Estamos presentando Notimaná por Radio Génesis. En las manifestaciones de Estados Unidos, les dirán que solo están aquí para ayudar. Estamos aquí para proteger la propiedad de la gente. Nos pidieron que estuviéramos aquí. Queremos justicia. Queremos justicia. Pero ninguno de ellos tiene vinculación alguna ni con la justicia ni con la policía. Cada vez se hacen más presentes en un ya de por sí tenso año electoral. Los manifestantes de Black Lives Matter culparon a provocadores infiltrados de incendiar un vecindario predominantemente negro en Kenosha, en Wisconsin. ¿Por qué? ¿Por qué? No fue gente de este barrio la que hizo esto. La gente de aquí es buena. Nos llevamos muy bien. Negros, blancos, hispanos. Nos llevamos bien. Este movimiento no es violencia. Pero la campaña de Trump culpa directamente a Black Lives Matter de la violencia, en vídeos que repiten el lema ley y orden. Empleos contrabandas, dicen. Y grupos pro-Trump asocian al candidato demócrata Joe Biden con protestas violentas. El apoyo a Black Lives Matter ha disminuido desde su apogeo este verano. La profesora de políticas, Paroussac, asegura que el mensaje le sirve a los votantes de Trump. La división social de Black Lives Matter, todo eso es mucho más grande y es verdaderamente aterrado. Se mantienen en la calle estos grupos paramilitares, entre los que se encuentran miembros como Kyle Ridenhouse, quien mató a tiros a dos manifestantes en Kenosha y dijo que fue a proteger la propiedad privada. Los que sufrieron daños le apoyan. Aquí debería haber habido un montón de gente así esa noche. En Michigan, 13 miembros de bandas paramilitares de extrema derecha están acusados de conspiración para asaltar el Parlamento y matar al gobernador del Estado. Pero estos miembros de la milicia llamada Wath Keepers acaban de anunciar que patrullarán los colegios electorales el día de la votación. Como siempre, armados. ¿Cuándo va a acabar toda esta locura? Notimaná, noticias de la cartelera del cielo. Notimaná, llevando un panorama profético de la palabra de Adonai y alertando al mundo a que Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, viene muy pronto. Notimaná, se transmite por YouTube, Radio Génesis 128 TV. Notimaná, nos está preparando para evangelizar a las ovejas perros. Pérdidas de la Casa de Israel, sobre el panorama mundial de restauración completa de la Casa de Israel. Este es el tiempo. Notimaná, una producción de Israel Casa Integral.